mis queridos amigos bienvenidos armas a fondo yo soy tu amigo charlie ortiz con experiencia en la mira y la verdad hoy estamos practicando aquí en la liga de cazadores puebla y como se pudieron dar cuenta fallamos ese disco es una máquina que está aproximadamente 150 metros y quiero que la vean conmigo son 150 metros de este five stand está un poco complicada la verdad retirada quiero que vean ustedes el disco y lo van a apreciar en la cámara lánzame un 4 por favor viene el disco se acerca y es un disco que rompe más o menos unos que será unos 35 metros estamos tirando con un choke modificado y modificado pero el detalle es este y este es el tip por eso te tienes que quedar a ver este vídeo porque vamos a ir acercándonos a una distancia donde yo me siento como tirador novato principiante segura para poder romper ese disco y así sucesivamente nos vamos a alejar pues mis queridos amigos que estamos cerca vamos a más o menos está rompiendo aquí estamos unos 10 metros de la ruptura del disco y vamos a ver qué tal los bajan 4 por como ustedes lo vieron sin problema alguno lo rompimos lo que yo siempre recomiendo es hacer una práctica de unos tres discos aquí me siento cómodo es una posición que siempre practico es un incómero o sea es un disco que viene hacia nosotros vamos a practicar tres veces de una vez que los dominemos yo sugiero como novato 5 y nos vamos a alejar 4 por 4 sin problema alguno nos vamos a alejar los 5 o 6 metros aproximadamente a donde vamos a salir de nuestra zona de confort que eso es bien importante sobre todo porque las trayectorias van a ir cambiando entonces nos vamos a alejar estos 6 metros aproximadamente vamos a ver qué tal nos va 4 por 4 por recuerden que este disco nos vamos a seguir alejando pero mientras es un disco que va bajando así que hay que agarrarlo justo antes de que empiece a bajar un poquito bajo la mira y con eso vamos a tener una muy buena experiencia en la mira en el campo porque si no la vamos a fallar y son ceros que la realidad es que cuentan en todas las competencias entonces acuérdense que hay que sumar una experiencia y sobre todo disfrutarlo vamos a hacer una práctica un poquito diferente nos van a mandar esa máquina que está ahí que es una máquina es el número 6 y vamos a hacerlo con la máquina número 4 entonces va a ser simultáneos 6 con 4 sin problema alguno yo la verdad disfruté mucho así que ya sabes más un tip más de tu amigo charle ortiz sumando experiencia en la mira aquí con los amigos de la liga de cazadores puebla nos vamos a ver tenemos dos eventos buenísimos tabasco 5 y 6 de marzo y tenemos en el estatal de tamaulipas una copa muy muy interesante en reynosa en el mes de abril así que no te lo puedes perder yo soy tu amigo charly ortiz yo me despido cuídense mucho nos vemos y a seguir sumando experiencia en la mira